Toma, y vamos a hacer un poco de off-road Vamos a ver si está mi amigo Dani, aquí en el sal El pequeño Dani A ver si le damos todo, es una sorpresa Se va a quedar pillado Porque fíjate el costerón, a ver si podemos aparcar por aquí Porque yo creo que la casita de Dani está ahí Voy a ver si la puedo aparcar a la sombra Esa está de ahí arriba La aparco aquí y ahora me acompañáis a ver si está Dani Pues he salido y hacía un poco de fresco Pero ahora me sobra hasta la chaqueta, tío Que me la voy a tener que quitar seguramente Porque de verdad que está haciendo mucha calor Yo no creo que esté, porque Dani tiene un oído Dani es un tía María Y ya no os hubiese escuchado la vespa El ruido de la vespa Voy a dejarlo aquí, como no hay nadie Vamos a ver el pequeño Dani El pequeño Dani No sé si tiene timbre Yo hace tiempo que no vengo Vamos a investigar Vamos a investigar Dani Igual sí que está Él vive aquí, eh A ver Creo que no está El pequeño Dani Pero el sitio, como podéis comprobar, es espectacular, eh Aquí con la higuera Ya se lo diré Le enviaré un pequeño WhatsApp Dani, no estabas a la llamada de turismo en Vespa Bueno, pero nosotros tenemos que continuar, eh Tenemos que salir Buah, ¿qué hago ahora? Me voy a poner la jaqueta Qué calor El problema es que como esta no es la Vespa Que utilizo yo No me he traído Para sujetar nada aquí detrás Hola Bueno, pues ahora investigaré A ver dónde lo coloco